Amigos, ¿cómo están? Bueno, yo quise realizar este video porque quiero comentar las crónicas que voy a realizar a partir de este mes de junio. En adelante, claro que sí. La semana que viene, el 9 de junio, que cae viernes, voy a visitar, voy a descubrir un lugar precioso que queda en TECAR, provincia de Buenos Aires, San Isidro, que es la mansión Villa Ocampo. ¿Por qué se dice Villa Ocampo? Porque ahí estuvo viviendo una gran escritora, editora, intelectual, filántropa, Victoria Ocampo. Ahí voy a, ahí vamos a descubrir su vida, ¿sí? También hay un lugar de TEC donde vamos a descubrir sabores en ese lugar, pero es precioso, es un lugar precioso y mágico también. El 20 de junio voy a estar en La Parolaquia, Tratoría Pilar, esto queda en Panamericana, kilómetro 42. Ahí vamos a descubrir juntos sabores. Y luego en septiembre, obviamente que en el transcurso de julio y agosto, voy a hacer más descubrimientos que se los voy a ir comentando. Pero en septiembre voy a viajar a San Martín de los Andes, donde ahí vamos a descubrir también lugares y sabores. Y luego voy a pasar, voy a hacer otra crónica en Pucón, una de las ciudades de Chile. Así que ahí también vamos a descubrir muchas cosas en esa ciudad preciosa. También hice este video para agradecer todos los comentarios y agradecer a todas las personas que se están suscribiendo a este canal Descubriendo Lugares y Sabores con Gaby y se los agradezco de todo corazón. Por supuesto, hay una personita que supuestamente es mi fan, ya me lo ha dicho y ya aquí, aquí se los voy a mostrar los saludos y los comentarios hermosos que me hacen, que es Lisa y sus hermanas. Un beso, Lisa y sus hermanas, que me están siguiendo, que les está gustando este canal. Se los agradezco que estén las veces que yo estoy subiendo estas crónicas que lo hago con mucho amor y con todo mi corazón, mucho respeto también. Se están sumando auspiciantes. Este nuevo auspiciente que yo lo puse en George se llama Silvana Divito. Ella es acompañante y terapeuta y le damos la bienvenida a ella y también que siempre nos acompaña en todas las crónicas a Norma Pera Salazar, que ella es psicóloga y logoterapeuta. Así que, aquí está conmigo también. Voy a realizar este video para comentar todo lo que voy a realizar de aquí en adelante. Así que, si quiera suscribirse a este canal, si le gusta lo que subo, las crónicas, los descubrimientos de lugares y sabores, suscríbanse, compártelo con amigos o conocidos para que seamos mucho más aquí en este canal. Y si les gustó este video, un like y nos veremos en el próximo descubrimiento. Un beso. Chao.